Me parece que yo me quedé pensando todo este último tiempo, más allá del resultado de la elección, que yo tenía cierta cuestión que me parecía previsible, y lo charré con alguna compañera que le dice que era muy fe, de carta abierta, con María Verón. Yo antes de la elección le dije, ¿por cuánto perdés? Y se me enojó mucho. Porque yo me quedé pensando toda esa semana, anterior a las elecciones, con una nota que habló de grieta. Y quizás por la fuerza que tiene la palabra misma, grieta, yo me quedé pensando, ¿qué nos quieren decir con esto de estar todo cerrado, todo compacto? Y ahí buscando, además, encontré la letra de una canción de Sky Bellinson, que era el guitarrista de los Redonditos, que si bien no era una banda que me agrada, está buena y habla de la grieta. Y ahí me apareció Massa, que Massa representa cerrar nuevamente la grieta. Porque en la Argentina, siempre que se abrieron grietas, el discurso de Castelli en Tihuanaco, fue una apertura de grietas, la Revolución de Massa fue una grieta. Después, cuando lo jugaron a Castelli, fue nuevamente los masistas del momento queriendo cerrar esa grieta. Una cuestión homogénea. Pero cada vez que se abrieron las grietas, como decía el, como llama, la tribuna de doctrina, allá al fin de 1800, los vándalos conducidos por el sobrino de Alain, no dejan de romper las bolas, sería, ¿no?, de molestar y demás. Pero esa grieta que abrieron llegó hasta la ley de Zasperia. Eva y Perón fueron una gran grieta. Paradójicamente, se ve todo este último tiempo un montón de gente que nos quiere convencer que es bueno cerrar la grieta. Y el problema es que abajo de esa grieta que se quiere cerrar quedan los 30.000, que era un montón de derechas. El discurso de Chiche Duande. Pero no por Chiche Duande, o sea, no, por la cuestión, cierra grietas. Cierra grietas abiertas por Eva, por un montón de mujeres en la década del 40 y antes que terminaron de abrir la grieta de las mujeres. La sensación que tengo que lo mejor que se hizo en Capital Federal en esta elección, comparado con los que estuvimos por ahí en el 2009, fue caminar la calle y no pensar que solo las campañas se hacen en los medios. Cosa que yo critiqué en ese momento porque se decía que el territorio eran los medios. Y yo pienso que no hay que abandonar los medios, pero tampoco hay que abandonar el territorio. En el territorio abrimos grietas. Hay que abrir grietas todo el tiempo. Caminar la calle, caminar la provincia es abrir la grieta y tenemos que claramente hablar, profundizar en que si se cierra la grieta hay una mayoría que quedan abajo. ¿A la larga o a la corta? Todos estos representantes de cerrar la grieta. Con masa que la presidenta hizo algo que muchos dicen que es despectivo, hablar que son suplentes. Compecamos que hay una sociedad que tiene cierta inteligencia, se da cuenta que masa, no por este pobre muchacho, sino que uno lo ve y esa cuestión tinelliana de programa de la tarde o estar en los programas de Chimentos o programas... Que está bien el entretenimiento, es un político del entretenimiento. Me parece que lo que tenemos que hacer es militar la calle, caminar mucho. y convencer que abrir la grieta y que la grieta no se cierre, Néstor vino a abrir nuevamente esa grieta. Cristina también. Entonces tenemos que, más allá de las formas, que nos quieren convencer que con las formas va a ser todo más pacífico. De eso que nos quieren convencer es cerrar la grieta. Hay que abrir muchas grietas y abriendo las grietas es en la calle. La modificación de los porcentajes de la elección esta comparada con la del 2009 en Capital Federal es porque los candidatos estuvieron en la calle, en clubes, en un montón de lugares conectándose, que los vean. Porque además los hace... yo vi a algunos de los candidatos en aquella elección y en esta y los hacen tener una conexión con la grieta, que es la calle, la gente, más horizontal, con lo cual ahí se ve la modificación del porcentaje. Así que bueno, compañeros, salgamos a abrir más la grieta y la grieta es con la militancia. En los medios, todo viene en los medios porque no hay que ser boludo. Pero es en la calle, muchachos. Gracias.